Oye lo bien, oye lo bien lo que te digo Vamos a bailar, vamos a gozar, aquí entre amigos Oye lo bien, oye lo bien lo que te digo Vamos a bailar, vamos a gozar, aquí entre amigos Bailaremos, gozaremos, tumbiaremos señores con la pachanga Bailaremos, gozaremos, tumbiaremos señores con la pachanga Bailaremos señores con la pachanga Bailaremos señores con la pachanga Señores pero que cosa, que tremenda algarabía Con la changa sabrosa, de bongo Santa María Bailaremos señores con la pachanga Bailaremos señores con la pachanga Bailaremos señores con la pachanga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Janga! 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 Gracias. Gracias.